¿Tiene usted entre 18 y 49 años de edad? ¿No ha recibido aún una vacuna contra la gripe? Usted podría calificar para participar en un estudio para una vacuna bajo investigación que se está llevando a cabo en Miami Research Associates. Podría recibir compensación de hasta 400 dólares por su tiempo y transporte. ¿No ha recibido aún una vacuna contra la gripe? Por favor, llámenos al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra gripe al número 84444. Gracias.